Bienvenidos a Belén, estamos localizados en 3816 en Chinat, avenida en Ojo, en California. Mi nombre es Belén y yo voy a estar enseñándole algunos vestidos última moda, como los pantalones deslavados y rojos que tenemos, las blusas con piedrería, casuales, última moda. Y yo, cuando ponen, cargamos bolsas, accesorios, vestidos por cualquier ocasión, como esta bolsa hermosa, los vestidos, algunas faldas, accesorios, también hacemos chiles por cualquier ocasión, bodas, quinceañeras. También tenemos arreglos sonorares para cualquier ocasión, para quinceañeras, bodas o para la novia. Bueno, ya pronto comenzará el segundo tiempo. Ahora, este, Luis Calla jugando con la favor del viento, este, de este a oeste. El Salavia aquí en esta, en esta parte ahora, desde este, con el deforme rojo. Vamos a ver qué pasa este partido, este a oeste. 1 a 0 por el Salavia. 1 a 0 por el Salavia. Bueno, ahí, gol del Vizcaya. Se igualan las acciones. El número 9, o el número 11. ¿De quién fue el que metió este gol, este? Eh, fue, este, solo, solo, solo le empujó nada más, ¿verdad? Este, no le empujó nada más. Ajá. Bien ubicado en el remate. Pase de pelo. Pase de pelo, ¿verdad? Pase de pelo. Se la dejó bien ubicada, ¿no? Sí. Bien ubicada, se la dejó ahí. Definitivamente. Y continúa su ataque, el Vizcaya. Definitivamente, la, 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 la posición ahora le favorece bastante, ah, y se, y se destina aquí a, a, a proteger este, a fondo al, al, aquí en el área del Salavia. ¡Fuera! 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 atero muy definidor también juega muy bien la media en este caso éste estaba bien posicionado y sólo un toque y ese fue el gol del empate en este primer partido de cuartos de final aquí de la briga de aquí en clayton que los águiles de pelo a quien le dice pelo qué número 11 lo es un poco más pesado ahorita y se viene el vizcaya número 9 pide el espelda la red amarilla el abanderado vio todo pregúntenle se vería ese jugador venía con cantos de ese gol ahí parece que fue falta competida a favor de el vizcaya un penalti vamos a ver quién va a hacer este tiro de castigo está fuera del área verdad si fuera del área tres metros atrás fuera del área así es que este muy cerca muy cerca aquí de la telada de la portería vamos clases curvas clases clases para el deporte pero la verdad es que el cambio de los rojos todos los rojos de cambio que estará bien el cambio que bueno ya ustedes vieron ahí este un cambio ya por el salario también el vizcaya también creo que hay que ya hizo otro cambio también se viene el vizcaya se viene el vizcaya se viene el vizcaya ah no no pollo bares de 7 vamos gol del cachas gol del cachas Ahí va el gancho celebrando, este es el segundo gol del Vizcaya, se ponen las cosas a favor del Vizcaya, dos goles a uno en este primer partido. Bonito gol, se proyectó bien, se fue al... Bonita definición, bonita definición de ese gol. Te viene el Vizcaya, te viene el Vizcaya. Ok, entra cambio del Vizcaya, entra el 18. Y sale el 6. Y sale Manuel. Sale Manuel, pero parece que Manuel está jugando en medio. No, está jugando en la defensa. Está jugando en la defensa, o sea, va a fortalecer la defensa aquí el Vizcaya para buscar cómo mantener la situación controlada, ya que va ganando dos goles a uno. Y el Sarabia, ya hizo también un cambio, vamos a ver si hace algún otro cambio ahorita. Este, bueno, se viene el Vizcaya a buscar otro gol. El tercer gol. A buscar el tercer gol, ¿verdad? Esta sería. Vamos a ver, este, aquí, este, el tiro de esquina a favor del Vizcaya. vamos a ver qué pasa este es el gato increíble como rebote y rebote ahí gol de sarabia, golazo, golazo de sarabia bueno las cosas se ponen 2 a 2 cambio, salió pelo, está un poco lesionado, acalambrado y quién entró? el trece, cómo se llama el trece? victor, oh el coach entró? oh el coach del vizcaya ese hondureño lo va a ver jugar con el vizcaya aquí el coach de sarabia siguiendo todas las acciones de este segundo tiempo y dirigiendo a sus jugadores bueno ese fue el pito final, las acciones quedaron 2 a 2 en este partido de ida de cuartos de finales que está jugando hoy el vizcaya contra el sarabia bonito los goles ¿no? lo tiene que reconocer el farabia voy a ver con el otro la palabra